Para que la primavera era su turno al verano, la costumbre del hispano es salir a vacilar. Se reúnen en la barriada, dejando atrás sus amores. Y se van para las piñas, es donde rumba señores. Y se van para las piñas, es donde rumba señores. Y los que no salen, se quedan con sus colegas, vacilando en la bodega o jugando en dominó. Jodándose un traguito, se quedan en las esquinas y hablando con la vecina, la pasan de lo mejor. Llegaron los cocotus desde el verano y todos quieren salir a vacilar. En las playas y en las villas se están volviendo locos, porque ellos quieren bailar, saltan con coco. Este ritmo que se pega a tu cuerpo poco a poco, que este verano será, saltan con coco. Este ritmo que te vuelve loco, saltan con coco. Tu hueco chulería, saltan con coco. En este verano, saltan con coco. Una mami para aquí, una mami para allá, sí. Saltan con coco. No me vengas con piñas ni con melones, porque yo de esas frutas conozco poco. Lo que traigan papá en este verano. Saltan con coco. Saltan con coco. Saltan con coco. Saltan con coco. ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡Mami! ¡Estos son un poco dulce! ¡Sudor! 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 ¡Y dice! ¡Sudor! ¡Sudor! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Les habla y saluda su amigo José Luis López Cruz, integrante del Grupo Granito de Arena de la Arqueológica Venta Tabasco. Y en estos momentos estamos podando para embellecer las áreas verdes de nuestra máxima casa de salud, el Hospital Comunitario de la Venta. Conducido por el doctor Fernando Orrante Weber Burque, director del Nosocomio. Como podrán observar, el frente del hospital y toda el área verde se encuentra totalmente podado. Quiero aclarar que esta obra social la realizamos a través de una organización denominada, como ya lo dije al inicio de esta grabación, Granito de Arena. Todas sus obras son totalmente gratuitas, ya que no recibimos ni pedimos nada. Y está formada por un servidor, José Luis López Cruz, el señor Gabino García Flores, el ingeniero José Luis López Rodríguez, y las niñas Valeria y Ney López Chan, por su atención, muchas gracias.